¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Bueno, los invito este domingo 23 de febrero, ahí estaremos en Marcos Juárez para vivir una noche espectacular. Música en vivo, todos, 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 todos los clásicos, además lo nuevo del lobo Luciano Gasparini con toda la banda. Así que te esperamos este 23 de febrero, estaremos en Marcos Juárez, Carnavales 2020. Bye, bye, adiós.